Siempre me digo voy a irme de casa y no puedo Siempre la idea de ir al campo del oeste y un tero, pero Va pasando el tiempo y no me muevo Sigo atormentada por el yerro, erro Sé que del día que decida partir seré libre Pero unas patas como anclas que son invisibles Agarradas con tornillos firmes Son las que hacen que no pueda irme Sin guía no, si no hay guía no, no puedo soltar las garras Sin guía no, si no hay guía no, no hay fuerza que pueda soltarlas Sin guía no, si no hay guía no, no puedo elevar las anclas Sin guía no, si no hay guía no, no puedo con esta labor Sin guía no, si no hay guía no, no puedo con esta labor Sin guía no, si no hay guía no, no puedo con esta labor Sin guía no, si no hay guía no, no puedo con esta labor Sin guía no, si no hay guía no, no puedo con esta labor Sin guía no, si no hay guía no, no puedo con esta labor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que esto se termina Pero un día me voy a caer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh